Vamos a estudiar en la próxima semana más profundo este verso Pero hoy solamente voy a tocar uno o dos puntos sencillos Romano capítulo 12 verso 1 dice Así que hermanos oh ruego por la misericordia de Dios Que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que vuestro culto racional, diga conmigo racional No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de que De la renovación de vuestro entendimiento para que Para que compruebe cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecto En estos versos del 1 al 2 se encierran grandes misterios El apóstol Pablo que fue escogido por Dios y llamado por Dios Desde que el recibió un impacto Lo primero que Pablo cuando he derribado camino a Damasco Que se levanta dice quien eres y que quieres que hagas Tu no puedes hacer la voluntad de Dios si no sabes quien es Dios Quien eres y que quieres que haga el don el primer don que el apóstol Pablo Desarrolla es el de visión el de discernimiento y lo vamos a ver más adelante Este apóstol que fue literalmente enseñado por el Espíritu Santo Este apóstol no caminó con Jesús en la carne Ni estuvo en sus enseñanzas Por lo tanto todo lo que él escribe es revelado por el Espíritu de Dios El Espíritu Santo es quien se encarga de entrenar, de educar Y de enseñar al apóstol Pablo lo que él está escribiendo a nosotros Así que esto nos dice a nosotros que podemos literalmente ser enseñado por el Espíritu de Dios Así como lo fue el apóstol Pablo No podemos ser enseñado por Jesús en la carne porque ya se fue Así que Pablo es el ejemplo vivo de que podemos ser enseñado por el Espíritu de Dios Y todo lo que él escribe es inspirado por el Espíritu Santo Es decir que este texto que acabamos de leer fue literalmente inspirado por el Espíritu de Dios El apóstol Pablo que tiene el conocimiento y la experiencia de escuchar a Dios De conocer la voluntad de Dios El apóstol Pablo, el conoce y oye al Espíritu Santo El apóstol Pablo es entrenado en visiones El Espíritu de Dios hablaba con él Un día le dijo no vaya a la región de Asia Si no vete a donde? A Macedonia El Espíritu le prohibió El Espíritu dijo no te muevas Así que Pablo ya se relaciona con la voz del Espíritu de Dios Él sabe hablar y él sabe oír al Espíritu Santo En Hechos 13 el Espíritu Santo dijo Aparteme a Pablo y a Bernabé El Espíritu hablaba y el Espíritu habla Ahora tenemos un hombre escribiendo en unos versos Con la experiencia de que conoce la voluntad de Dios No es lo mismo que yo escriba un libro de como conocer la voluntad de Dios Sin nunca haberla conocido A escribir un libro basado a la experiencia de como yo conozco la voluntad de Dios Hay gente que van a hablar teorías Hay otro que van a hablar de una vivencia Algo vivo Algo que experimentó Algo real Me siguen Algo real Entonces Es importante esto Ahora note lo siguiente Así que hermano Os ruego Por la misericordia de Dios Que presente Que presente Vuestro cuerpo en sacrificio vivo El problema de muchos pentecostales Y cristianos Es que quiere hacer que Dios lo haga todo Hay cosas que Dios no le hará Porque Él te asignó a ti a que la haga El apóstol Pablo dice Presenta tu cuerpo No dice que Dios presentará tu cuerpo Dice que tú tomas la decisión De presentar tú Tu cuerpo Sigo paro En sacrificio que Vivo Agradable Y santo A Dios Que es vuestro culto que Racional Mental El apóstol Pablo dice que El mayor sacrificio Que presentamos a Dios Es Racional Mental Cuando sometemos nuestra mente A ser santa Pura y agradable Ante Dios Es tu responsabilidad Someter tus pensamientos A la palabra Y a la voluntad de Dios Donde Ataca el enemigo En la mente La Biblia dice El Dios de este siglo Ha cegado que El entendimiento La gente no puede creer en Jesús Si Satanás ciega a su entendimiento Gracias por su entusiasmo A ver La gente No puede Acceder A los misterios de Dios Mientras tiene su mente Que Cauterizada Yo creo que voy a tener que dejar esto Sigo ahí Sigo paro Entonces el Dios de este siglo Ha cegado que Él usa brujería Él usa todas las cosas malas Pero donde el ataca Es aquí Porque una mente Cerrada No tiene luz Para que le resplandezca La luz de Cristo Entonces Satanás va a trabajar En quitar el conocimiento De Dios Para que tú no accedas a Dios Ese es el arma Más efectiva del diablo El Dios de este siglo Ha cegado que El entendimiento Que ha cegado Que ha cegado Que ha cegado Cuando una gente Tiene el entendimiento Entenebrecido Y lo tiene bajo oscuridad No accede A la luz de Dios Por más que le prediquen Lo que le pasaba A los fariseos Era que tenían El entendimiento Entenebrecido Sigo paro Tenían el entendimiento Que Entenebrecido Porque viendo milagros No creían Oyendo la voz Audible de Dios Hablar No creían Y cuando tu entendimiento Estaba bajo oscuridad Y tu mente Estaba bajo oscuridad Dios puede hablar Y tú no accedes Dame aquí Dios puede hablar Y tú que No accedes Entonces es importante Entender La importancia De renovar Nuestra mente O nuestro entendimiento Sigo paro Cuando tu entendimiento Está oscuro Y tú no tienes Revelación de Dios Tú no percibes Las cosas espirituales Porque el hombre natural Y el hombre carnal No perciben Las cosas que son Del Espíritu Lo que hoy Sucede con muchos Cristianos Es una mente Oscura Una mente Entenebrecida Una mente Que carece De luz Porque no tiene Conocimiento Y no tiene Conocimiento Porque no adquiere Conocimiento Lo voy a dejar aquí Sigo paro Así que Tú tienes que Presentar que Tu cuerpo En que En sacrificio Que En sacrificio Que Vivo Que es vuestro Curto Mental Ahora Ahora Fíjese lo siguiente No conforme A este siglo Sino transformado Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Entendimiento El alma El alma y la mente Están Muy ligada Entendimiento La mente Es un conjunto De pensamiento De recuerdos De ideas Mente Entendimiento Como mi entendimiento Crece Cuando yo le doy Conocimiento Y como le doy Conocimiento A mi entendimiento Por medio De tres Puertas Principales Los ojos El oído Y la boca Si yo no leo Las escrituras Yo no tengo Conocimiento De ella Y al yo no Tener conocimiento De ella Yo me privo De la vida Que ella dice Que yo tengo Porque resulta Que yo accedo A los beneficios De Dios Cuando yo conozco Que son míos Mientras yo no Conozca que son míos Sigo andando Tuñeco espiritual Gracias por su entusiasmo El conocimiento Engrandece Tu entendimiento Por eso es que Cuando alguien Carece de conocimiento Es una persona Que tiene Muy poca Probabilidad De tener Una vida espiritual Saludable Yo le decía A los jóvenes Si tú vas Ahora mismo A Guatemala O a México Y va a cualquier Área indígena Y toma Al indígeno Más bruto Que hay allí Que no sabe Leer y escribir A los 16 años Lo toma Y lo lleva A la capital Y le da Y le da 10 años Y le da 10 años De universidad En doctorado Un doctor Cuando él Regresa en 10 años En la misma cara En la misma voz Es el mismo cuerpo Pero su mente Es diferente Y aunque sus amigos Lo reconozcan Y lo saluden Van a notar Que cuando él hable Hay algo diferente A ellos Y lo único Que le cambiaste No fue ni siquiera El corazón Le cambiaste La mentalidad Por medio De que De 10 años De conocimiento En un doctorado Habrá alguien Que alaba a Dios Dios Hoy 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 Dios quiere Mire Hoy Se acaban Esos cristianos De tetera Los que solo Quieren beber leche Los que quieren Venir a la iglesia Sentarse y dormir Si no le interesa Nada No, no, no Eso se acaba Dios Te trajo De la tiniebla A la luz Para que explote Todo el potencial Que tienes Yo lo voy a seguir Muy rápido Aquí sigo Paro Por medio De la renovación Mire Estoy en la introducción Renovación Ahora La mente Tiene que ser Renovada Diaria Porque si no Se pone vieja La mente Es intangible No puede ser Tocada físicamente Pero puede ser Tocada por medio De palabras Por medio De lo que ve Y por medio De lo que habla Habrá alguien Que alaba La gloria de Dios Por medio De lo que ve Por medio De lo que oye Y por medio De lo que habla Porque del fruto De la boca Se llena El vientre Alguien Tiene que Alabar A Dios Sigo Paro Entonces La renovación De la mente Tiene que ser Continua Cuando tú Dejas de estudiar Y leer Tú deja De crecer Deja de aprender Y qué pasa Tiene una mente Tiene una mente Ociosa Y sin entendimiento Sigo paro Entonces La transformación Viene por medio De la renovación Renovar De quitar De quitar Cosas Viejas Y poner Cosas Nuevas ¿Dónde están Los chirroqueros Aquí? ¿Dónde están Los que renuevan Casa? ¿Qué usted hace? ¿Construye una casa Nueva o la renueva? Cuando a usted Le dicen Ven y renuévame Mi casa ¿Qué usted comienza A remover? Lo podrido Lo que no sirve Lo que se dañó Lo que no se ve bien Lo que no funciona La plomería Se dañó Hay que quitarla El inodoro No sirve Hay que arrancarlo Usted comienza A quitar Todas las cosas Viejas Y a ponerle Cosas nuevas Eso es Renovar Una casa Hay alguien Que alaba a Dios La mente Lo mismo Dios te está diciendo Remueve Los pensamientos Que avergarte Desde que tú Eras un niño Remuévelo Con pensamiento Vivo Con pensamiento Nuevo Que procede De la palabra De Dios La gente No entiende El poder De la mente Jesús Sí Cuando Jesús Vino a predicar Y digo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y cuando Pedro Abre dice Arrepentido Y recibiré El don Del Espíritu Santo La palabra Arrepentido Metaneo Que significa Cambiar de mente Cuando la gente Oye el mensaje De Jesús Arrepentido Y convertido Está diciendo Arrepiéntete De esto Lo que Jesús Está diciendo Cambien su forma De pensar Ese pensamiento Adámico Que heredaron Cámbienlo Porque ahora Viene el segundo Adán Con un pensamiento Nuevo Con una palabra Nueva Con una vida Nueva Nadie puede acceder A niveles Elevado Con una mente Sin renovar Lo primero Que Dios va a hacer Para hacerte crecer Es cambiar Tu forma De pensar Gracias Por su entusiasmo La mujer Del flujo De sangre Recibió sanidad Por tener Un pensamiento De fe Y decía Dentro de sí Si le toco Me sano El pensamiento De fe Produjo Un poder Sobrenatural En ella Conectada A Cristo Jesús La mente No tiene nada Que ver Con el cerebro Suelte eso El cerebro Es un esclavo De la mente La mente No es un órgano Del cuerpo Es una entidad Espiritual Intangible Que no puede ser Tocada Con brazo humano La gente Los científicos Los médicos No la mente Pertenece al cerebro No tiene nada Que ver Porque cuando Cristo Presenta la parábola Del rico Y Lázaro Cuando el rico Está en el infierno Dice Oh me acuerdo Que tengo hermanos Su cuerpo Estaba podrido Estaba en el infierno Y se seguía acordándose Y los que están Debajo del trono De Dios Dice Ano justicia Si acuerdan Tienen mente Alguien tiene que Alabar a Dios Esa teoría Que tú te mueres Y te olvidaste De todo lo que Pasó No Los que están Allá arriba Bajo el trono Dice Ano justicia Porque nos Nos hicieron Máltires Si acuerdan De lo que le hicieron El detalle Es que no le duele Porque eso El dolor Está en la carne No en el espíritu Y ahí no hay carne Ni sentimientos Sigo paro Sigo paro Atáquenme Atáquenme Sigo paro Dios te trajo Hoy para crecer O te quedas Enano Una de las dos Pensamientos Espirituales Producen Producen Vida Espirituales Renovado ¿Qué tú Haces Cuando renueva Tu casa Vuelvo allí Tú remueve Cosas que no Funcionan Tú remueve Cosas que no Silven Y que hace Dios Te dice Muévela Entonces Ahora El punto Que quiero hablar Es Un beneficio Nada más Hoy voy a hablar De un beneficio La mente Renovada Accede A la voz De Dios Siéntese Profeta La mente Renovada Accede A la voz De Dios Sigo paro La mente Renovada En la palabra Por la palabra Accede A la voluntad De Dios ¿Cuál es La importancia De acceder A la voluntad De Dios Toda Cuando conoce Su voluntad Sigo paro Oiga lo que dice Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Mente Para que Comprobe Nadie Nadie Con mente Sin renovar Puede Comprobar La voluntad De Dios Pastor Como conozco La voluntad De Dios Comienza A renovar Tu mente Y esa mente Renovada Va a acceder A cosas Espirituales Renovando La mente Dice Para que Comprobe Cual sea La voluntad De Dios Agradable Y perfecta La palabra Comprobar Diga conmigo Sabrás La voluntad De Dios Con ese Solo beneficio Ya ganaste No hay Negocio Que tú Pierdas No te va A casar Con la primera Escoba Que ve en la calle No te va A meter En compromiso Que no es De Dios No estará En un ministerio Por error Porque al conocer La voluntad De Dios Caminará En su Perfecta Voluntad Comenzará A prosperar En todo Lo que haga Porque no lo hará Según tu sentido Sino según La revelación No andará Improvisando En nada A ver si funciona Porque ya conoce Cual es la voluntad De Dios Satanás No te podrá Se caer Porque no anda En tu voluntad Sino en la de Dios Y el que anda En la voluntad De Dios Cae en un beneficio Más grande Que entonces Está bajo La cobertura De Dios En todo Y cuando está Bajo la cobertura De Dios En todo Todas las provisiones Que necesitas Para que se haga Lo que Él quiere Estará a tu disposición Gracias por su entusiasmo Cuando conoce La voluntad De Dios Eres el Elías Que baja fuego Del cielo Cuando conoce La voluntad De Dios Eres el Elías Que hace que el cielo Llueva otra vez Cuando conoce La voluntad De Dios Sigo paro Sigo paro Eres el Eliseo Que abre el Jordán Cuando conoce La voluntad De Dios Eres el Moisés Que abre el Mar Rojo Cuando camina En la voluntad De Dios Eres el Abraham Que se convierte Amigo de Dios Y puedo seguir ahí Eres el Pablo Que el diablo Se inclina Y que la bruga Se le va A la brujería Y la adivinación Cuando accede A la voluntad De Dios Accede A toda la riqueza Eterna Llama Alguien tiene Que alabar a Dios El caminar Bajo su voluntad Es una victoria Garantizada Habrán proceso Habrán lucha Habrán resistencia Pero tú tendrás Paz en tu interior Y aunque se levante Guerra contra ti No podrán pararte El caminar Bajo la voluntad De Dios Te hace indetenible Imparable Te pueden echar Guangua en la puerta Te pueden echar Brujería Pueden matar Chivo Vaca en tu nombre Y hacer cosas Contra ti Y nada te va a llegar Porque cuando Camina en la voluntad De Dios Está bajo la sombra Del omnipotente Está bajo la sala Del Dios del cielo Y mil cañas A tus lados Y diez mil Y a ti No llegarán Sigo paro Cuando esté en la voluntad De Dios Puede ser Juan Carlos En cansa Alguien alabe a Dios La gente Nos escribe Abran una iglesia En Texas Abran una iglesia En California En California Yo siento algo Solo estoy esperando El tiempo Abran una iglesia En Miami Oigan No se trata De que el éxito Te diga Para donde moverte Se trata De que la voluntad De Dios Sea la que te lleve Yo sé que si me muevo A Nueva York Podemos levantar Una iglesia Tres o cuatro veces Más grande que esta Porque hay una hispano Y si me muevo a Miami Puede levantarse Una iglesia Siete veces Más grande que esta Pero si me muevo Bajo la voluntad de Dios Si me muevo Sin la voluntad de Dios Ni levanto Aquella Y pierdo esta Alguien puede alabar a Dios El caminar Bajo su voluntad Es mejor que los aplausos Es mejor que los reconocimientos Yo prefiero un pastor Con cincuenta miembros Haciendo lo que Dios le diga Que un pastor Con quinientos miembros No haciendo lo que Dios le diga Alguien tiene que alabar a Dios Es tiempo de que camine Cuando camina Bajo la voluntad de Dios El profeta te confirma Lo que ya tu sabes Sigo para Dios no te trajo De la tiniebla a la luz Para que andes Sin entendimiento Para que andes en oscuridad Para que no sepas ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será la voluntad de Dios? ¿O no será la voluntad de Dios? Es aquí La respuesta de Dios Comienza a renovar tu mente Y comprobarás ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es el futuro que Dios quiere para ti? Es el primer y más grande beneficio Que por una mente renovada Accede a la voluntad de Dios ¿Para qué comprobéis Cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios? Santo Dios Santo Dios El fracaso que tenemos Mucha gente tiene Es por no conocer la voluntad de Dios Y van a fracasar Y no van a prosperar Porque Dios no apoya Profecía de Facebook No, no, no Dios apoya Profecía que sale del corazón de Él La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es lo primero Es lo más grande Lo más poderoso Cuando Elías hizo descender fuego No fue que él tenía un sentimiento De demostrar que él era profeta Él hace descender fuego Porque Dios le dice Ve y ora que yo vas a descender fuego Por eso es que dice Por mandato tuyo He hecho estas cosas Por mandato que Tuyo He hecho estas cosas Cuando la voluntad de Dios se revela No hay oración sin respuesta Abacú cuando está esperando la visión Dice me postraré Sobre mi guarda estaré Y esperaré hasta que se me muestre La visión Cuando se me muestre Correré con ella Lo más poderoso Es el beneficio más importante Diga conmigo Sabrás La voluntad de Dios A su nombre La palabra comprobar O comprobaréis En griego es Distinguir Examinar Por eso es que Por eso es que comienza Diciendo Renueva la mente Para que distinga Que pensamiento De la carne Y que pensamiento Del espíritu Cuando tiene una mente Carnalizada Tú no distingues Porque una mente Carnalizada No accede A la voz del espíritu De Dios Entonces comprobar En griego Es distinguir Hay muchas voces Que hablan Pero cuando tu mente Vive siendo renovada Tú distingues rápido La que es de Dios Y la que es tuya O la que del diablo Yo fui entrenado En como discernir La voz de Dios En mi interior Y no lo voy a contar Porque me tomaría Mucho tiempo Pero Dios Me enseñó A distinguirla Yo escuchaba La voz del diablo Escuchaba La voz mía Y escuchaba La voz de Dios Y las tres Dan un sentimiento Diferente La del diablo Sigo par Te desespera Y quiere que actúes rápido La tuya Siente inseguridad La de Dios Produce un sentimiento De paz Un sentido De paz Que aunque Todo esté contrario Tú sabes Que es así Sigo par Entonces Va a poder Distinguir Que es lo que Dios Quiere para ti Y que es lo que Dios No quiere Pero eso sucede Cuando tu mente Renovada Entonces una mente Renovada Limpia Llena de la palabra Puede distinguir Lo que es de la carne Lo que es del diablo Y lo que viene de Dios Por medio del conocimiento Previo Que tú adquieres Diariamente En la palabra de Dios Sigo par Entonces es importante La renovación De la mente Más que ayunar Aún más que orar La oración es Lo más poderoso Que puede haber Pero con una mente Sin ser renovada No funciona Usted puede pasar Ocho horas orando Y no le a la Biblia No le va No le va Da mucho beneficio Porque al no tener Conocimiento Que Dios le ha dado Usted no va A pedir Lo que es suyo Entonces el renovar La mente Es más poderoso Que ayunar Porque el apóstol Pablo Dice Y ayunen Y van a poder Comprobar La voluntad de Dios Oren No Dice Renuévense Hay tres tipos De visiones Diga conmigo Tres tipos De visiones Principales Tres tipos De visiones Principales La visión Número uno La visión En el espíritu Es cuando Tú ves Con el ojo De tu espíritu No con el de la carne Sigo paro Ejemplos Que podemos Decir El apóstol Pablo Camino a Damasco La visión Que él tiene Es una visión Espiritual Que pertenece Al ambiente Del espíritu No la de la carne La luz Que le resplandece Y él oye La voz de Dios Y está mirando Esas cosas Tan hermosas Cuando se va La luz Dice que cuando Abrió los ojos No veía Así que todo Lo que él estaba Viendo era Con los ojos Cerrados Sigo paro Cuando él Está En aquel lugar Esperando Que el Señor Va a hacer Porque el Señor Le dijo Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que va a pasar Contigo Ananía Que tiene una visión Espiritual En el ámbito Del espíritu Él ve al Señor Que se le presenta Pero todo En el ojo Del espíritu Y le dice Ananía Vete a la calle Derecha Y ministrame A uno llamado Saulo Ananía Tiene control De él Pero no de la visión Porque él puede Responder Hay visitaciones De Dios Que tú no puedes Ni responderle Que tú te quedas Solo así Porque él Te congela Todo Pero hay otra Donde él Te deja Que tú opines Y que tú Hable con él Y la Ananía Dios le dijo Habla Y le digo Señor Pero ese es el hombre Que mata más gente Aquí evangélica El Señor Le dice Tranquilo Porque Gran instrumento Me es este Corto El mensaje Para que entienda Y le dice Vete Porque él Ha estado Orando Y mientras Ora Sus ojos Se abrieron Y tuvo Una visión Dios le dice Visión Y él Ha visto En visión Que entra Un hombre Llamado Ananía Yo digo Que el primer Apóstol En conocer Los nombres En el espíritu Fue Pablo No me acuerdo Que Pedro Llamara a alguien Por nombre Pero Pablo Conocía Ananía Por nombre Antes que Ananía Llegara Alguien tiene Que alabar a Dios Por eso es que Pablo es el que Escribe de los dones Tan fácilmente Porque él Escribe lo que Él vivió Él habló Del don de lengua Porque él Hablaba en lenguas Él habló De interpretar lengua Porque él La interpretaba Él hablaba Del don de ciencia Porque él También lo tenía Entonces le dice Vete Porque él Orando ¿Qué estaba Haciendo Pablo? Anota eso En su espíritu ¿Qué estaba Haciendo Pablo? No estaba Distraído ¿Estaba qué? Dice Orando Orando Ha visto visiones Y vio que entraba Un viejito Con barba Llamado Ananía Eres tú Vete Y ponle la mano Para que sea Se le devuelva La vista Y para que sea lleno Y Ananía dice Pero Señor No me responda Mamá y muévete Un discípulo Oiga el nivel Que tenía Un discípulo Del Señor Ahí es que está El punto Que era Del Señor Alma mía Alaba a Dios Y cuando tú eres De Él Él te besa Cuando quiere Él te visita Cuando quiere Él te abraza La Biblia dice Un discípulo Del Señor Y le dice Vete Porque Él Ha visto En visión Que tú le pones La mano Y recibe La vista O sea Que Él estaba Ciego Pero tenía Visión Sus ojos Naturales Estaban ciegos Pero sus ojos Espirituales Se le despertaron Fue Tan impactante El impacto De la gloria Que le despertó Los ojos El tipo Era un ciego Espiritual Hasta que lo choca La gloria Cuando la gloria Lo chocó Dijo Wow Veo Estoy mirando Que me pone La mano Wow Estoy mirando Cosa grande Estoy mirando Ministerio maravilloso Estoy mirando Él dice Él ha visto Mientras ahora Nota esa palabra Mientras ahora Él Él ha tenido Visiones Entonces Ananías Se para Porque conoce La voluntad De Dios Porque tiene Una mente Renovada Y ha podido Examinar Y discernir Quien habló Con él Y se va Con la dirección Es un profeta Se convirtió Profeta Sin ser profeta El Señor Le dio La dirección Y el nombre De Saulo Alaba Lo que reina Y a Saulo También lo convirtió Profeta Porque le dio El nombre De Ananías Alaba Lo que reina Por eso Él dice Ojalá Todos Profeticen En la iglesia Porque lo que Profetiza Se conectan Rápido Se conectan A ellos Y conectan A otros Y Ananías Llega Toca la puerta Aquí está Saulo Hoy Que se lo digo Amigo Si esa noticia No está En ninguna Redes sociales Como lo sabe Ah no El Señor Me habló Quien El Señor Me habló Y encuentra Pablo Orando allí Porque Dios Para activarle A Pablo Su ojo espiritual Tuvo que Segarle lo natural Escuche esto Anótenle su espíritu Nadie Se le abrirá Los ojos espirituales Mientras Esté distraído Con los ojos naturales Así que lo primero Que Dios hace Con Pablo Es que le quita La distracción Ya Pablo No sabe Para donde va Ya Pablo No sabe Que mirar Ya Pablo No puede acceder Al mundo natural Así que en el silencio Y en la oscuridad Él solo está discerniendo Las cosas espirituales Hay muchos de ustedes Que Dios Le ha tenido Que quitar Cosas Para que puedan Acceder a otras Les sigo aquí Pero lo voy Entonces Pablo Encuentra a Pablo Le dice Pablo Saulo Y le dice Jesucristo Que se te apareció Camino a Damasco Ananía no sabía eso Ananía no estaba ahí Cuando Saulo cayó al piso Pero Dios se lo reveló Don de ciencia Ananía tenía el don De ciencia Dado por Dios Y Saulo dice Pero este hombre Este hombre No estaba ahí Como sabe Ese Jesús Que se te apareció Me ha enviado Y Pablo dice No termine Tu nombre Ananía ¿Verdad? Le dice Si Como lo sabe Porque a mí También me habló Así que Ningún profeta Puede sorprenderme A mí Si yo estoy En el espíritu Alguien tiene Que alabar a Dios Usted tiene que estar Tan profundo en Dios Que el profeta comienza Usted termine Oh my God Jesus Cuando tú estás Profundo en el espíritu El profeta comienza Y tú le termina La palabra Porque el Señor Te envía a California Y el profeta Digo Pero Dice Pero quien es el profeta Los dos Tú y yo Porque el mismo Que te habla a ti Me habla a mí También Mire Hay un profeta Que yo Me acordé De él En estos días Y yo lo voy A visitar Y lo quiero Entrevitar Cuando yo vaya En septiembre Voy a ver Cómo lo visito Ese Señor Dios mío Eso es una locura Él oraba Toda la noche Esperando Que Dios Lo enviara Y Dios Se le aparecía En visión Le decía Vete a Bayaguana En la casa Número 3 Hay un hombre Llamado fulano Ve y dile Que se arrepienta Porque la muerte Viene Ve y lleva Una campaña Y entonces Le comunicaba Y los colaboradores Lo ayudaban En mi país Y él se iba A Bayaguana Y encontraba Al hombre En la misma calle En la misma casa Cuando yo le pregunté Qué era lo que él hacía Me dijo Orar de noche En el silencio De la noche Dios habla más fácil Que en la bulla Del día Porque en el silencio De la noche No hay distracción Sigo paro Así que Le pone la mano Y recibe la vista Y es curado Y es llenado Del Espíritu Santo Tenemos un Pablo Que tiene experiencia Con el don de discernimiento Que sabe Cómo conocer La voluntad de Dios Así que hay que hacerle caso Sigo paro Así que esta es La visión espiritual Cuando ve En tu espíritu Está la visión Abierta Cuando puede ver Con el espíritu Y con los ojos físicos Al mismo tiempo A mí me ha pasado eso Yo he visto En mi espíritu Visiones espirituales Pero he visto Con lo físico Lo que veo Con el espíritu Yo le conté Que una vez Yo estaba predicando Y me pasó una señora Y cuando yo la miré Yo le miré Este ojo Cocido Y el otro también Y le dije Oh que raro Esa mujer tan Que fea Se ve con los ojos Cocidos Y cuando ella Así se miró Lo tenía bueno Y dije Ay Pero yo le acabo De ver los ojos Entonces Dios Me estaba indicando Tiene problemas Con la vista La voy a sanar Pero yo lo vi Con lo físico Santo Santo es el espíritu De Dios Sigo paro Entonces hay visiones Abierta Me escuchan Como la que vio Pedro La que vio Juan Era y Jacobo Cuando en el monte De la transfiguración Una nube Eso fue una visión Abierta Como la que veía Israel El fuego En el monte Sinaí Es una visión Abierta Que se ve Con los ojos Físicos Ahora está La tercera visión Que me gusta A mí mucho La de El éctasy Y de eso Yo voy a hablar Y voy a terminar Acá Éctasy Diga conmigo Un éctasy Es cuando tú Estás entre Dormido Y despierto Cuando tú Tienes un éctasy Tus sentidos Son suspendidos Que significa eso Que no goza De la facultad De acceder A tus sentidos Que tú Estás como Adormecido Entre dormido Y despierto Y tú No tienes control Pero tienes control Entonces el apóstol Pedro Que de esto Voy a cerrar Tuvo un éctasy Él subió A la azotea A orar Anota la palabra Orar Pablo estaba ¿Qué? Cuando vio ¿Qué? Cuando tuvo La visión De Ananía Estaba orando Jesús dijo Mientras él oraba Tuvo visión Anota eso Pedro está orando Y tiene un éctasy Y entre dormido Y despierto Él ve un lienzo De todo tipo De animales Y le dice Pedro Mate y come Ya usted conoce La historia Señor No comeré No llame inmundo Lo que yo he limpiado Tres veces Y de pronto Se recogió El cielo Él dice Que el cielo Como que se le abrió Y tuvo una visión Un éctasy Esa es la tercera visión Éctasy Y cuando él vuelve En sí Él dice ¿Qué es esto? Cuando tú tienes un éctasy No sabes Dónde está Es entre dormido Y despierto Por ejemplo Yo venía En el avión Ayer En la mañana Y yo venía Leyendo algo Que me abrió Me abrió visiones Y comenzó A dame éctasy Porque hay conocimientos De la palabra Que hacen Que tú tengas éctasy Si la mente Se te renueva Comienza a percibir Y yo tuve Como cuatro éctas Y dio entrenándome Porque él entrena Ahorita cuando estaba allí Y miré así La parte donde se lava Las manos Yo vi cosas Que se me movían Pero no la miraba Vi y se movía El Señor ¿Qué es esto? Me dijo Estoy entrenando Los ojos ¿Lo puedes ver? Dije Sí Veo cosas moviéndose Hay alguien que lava a Dios Yo le dije a ustedes Al principio Que yo no vengo A tratar con niños Con bebés espirituales Yo vengo a abrirle Los sentidos espirituales Para que desee Conocer la voluntad De Dios Para tu vida Sigo paro Cuando yo venía En el avión Tuve como cuatro éctas En una se me abrió La puerta del avión Y yo estoy mirando Le dije Dios mío ¿Qué pasó? Me voy a caer De este avión Porque el avión Abrió una puerta Y miraba Para allá abajo Y volví Ay padre Otro éctasis Y volví así Otro éctasis Me pasó una persona Caminando Cuando miré No había nadie Y tuve como tres éctasis Es Dios Entrenándome Para Para enseñarme Lo de lo éctasis Alguien que alaba a Dios Diga conmigo éctasis Es cuando tus sentidos Naturales Están suspendidos Y está entre dormido Y despierto Jacob tuvo sueño De que una escalera Subía Una escalera estaba De la tierra Al cielo Y aunque le bajaban Y subía Esa escalera Estaba allí Pero él No la podía Discernir Con sus sentidos Tuvo que dormir Y luego Dios Le habló Ahora escúchame esto Cómo accedemos Aparte de ser renovado El primer punto Cómo accedemos A esos éctasis A esas visiones Y a esas visiones Abiertas No puede ser Por voluntad propia No puede ser Como los budistas Y hacer Mmm Mmm No Porque tú no Controla A lo de Dios No puede ser Por voluntad propia Pero puede hacer algo Pregúnteme que Orar La oración Crea el clima Y la atmósfera Para que tenga Visiones Espiritual Visión y abierta O éxtasis Sigo paro Tú no decide Cuándo tenerla Pero decide Cuándo crear La atmósfera Y a ver si Dios Quiere dártela Alguien tiene que alabar A Dios Fíjese que hay Dos cosas Que concuerdan Jesús le dice A el discípulo Ananía Mientras Él Oraba Tuvo Visiones Que estaba Haciendo Pablo Cuando sus ojos Espirituales Se abrieron Que estaba Haciendo Pedro Y subió Pedro A la azotea A orar Y mientras Oraba Tuvo que Éxtasis Uno de los Beneficios De la oración Es que crea Un clima Espiritual Crea Una atmósfera Espiritual Y comienza A sensibilizar Tus sentidos Espirituales Así que si Dios Desea hablarte Tú lo vas a oír Y lo vas a ver Vas a ver La visión Por eso es que La persona Que no ora Es muy difícil Mire, mire Como dice la Biblia Mire Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban A la ciudad Esto es muy poderoso Sentí fuego Pedro subió A la azotea Para orar Que estaba haciendo Pedro Andy Que estaba haciendo Pedro Cuando tuvo Un éxtasis Estaba orando La oración Crea Una atmósfera Espiritual Cuando oras Uno de los Beneficios De la oración Es que crea Un clima Espiritual Sobrenatural Donde tu Entendimiento Humano Comienza a espiritualizarse Tu mente Sigo paro Mientras oraba Tuvo visión Ahora Escucha esto Él tiene la visión Se lo voy a leer entero Oiga, oiga Le sobrevino Un éxtasis Y vio el cielo abierto Y que descendía Algo semejante A un gran lienzo Que atado A las cuatro Puntas Era Bajado A la tierra El cual Había De todo Lo cuadrúpedo Terrestre Restile Ave del cielo Y le viene Una voz Cuando tú Tienes un éxtasis Tú no solo Accede a ver En el mismo Momento Oye Levántate Pedro Mata Y come Entonces Yo no puedo Comer Cosa inmunda Dice que Cuando despierta Del éxtasis Dice Y mientras Pedro Pensaba En la visión En que Pensaba Pedro Le dijo El Espíritu Santo Tres hombres Te buscan ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca? Tres Hombres Te buscan Quiero que Ponga atención Y me da pena Que algunos líderes No estén aquí Sentados como todo el mundo Recibiendo Me da pena eso Eso me da pena Y yo no Se lo voy a dejar pasar A ningunos Porque yo no puedo Sortar lo que Tú no quieres Recibir Mejor Muévete De liderazgo Y deja que Otro tome Tu lugar Con hambre Con Dios Escuche bien Porque cuando Uno viene A ministrar aquí Uno viene En el Espíritu Hablar Lo que Dios Tiene que hablar Y a veces Lo que no viene Son lo que más Necesitan esto Pero están Con el entendimiento Tan cegado Que no han percibido Que Dios Le va a hablar hoy Voy a seguir aquí Escuche bien Él tiene la visión El Éctasis Despierta Y me atrae la atención Eso me lo trataba El Señor El lunes Cuando yo iba De aquí De Kansas Miami El Señor Me agarró esto Y no me dejó No me dejó Pensar otra cosa Y yo sabía Que era el Espíritu Santo Dándome conocimiento De una nueva dimensión Y se las voy a compartir A los que están aquí Se las comparto Cuando yo miré esto Mi espíritu se encendió Y yo dije Wow Señor Jamás había visto esto Yo Mira lo que dice El verso 19 Y mientras Pedro Pensaba Que hacía Pedro Y que Que se usa Cuando se piensa Que se usa Cuando se piensa Así que Pedro Estaba usando La mente Para que Para pensar En que En experiencia Sobrenatural Que acababa De tener Mientras Pensaba En esto El Espíritu Le dijo Tres Hombres Que Te buscan En el Éctasis Dios le habló Pero en el Pensamiento Vino el Espíritu Y le habló También Y mientras Pensaba Entonces veo Dos cosas Primero El Espíritu El Espíritu Santo Le habla Cuando la Visión Había Terminado Indicándonos A nosotros Que no Tenemos Que estar En un Éctasis Para escuchar A la voz De Dios Dayana Cuando una Mujer Un hombre Llegue A este Nivel No hay Nada En la Tierra Que se Le haga Imposible Escucha Bien Cuando Y yo Estoy orando Para ese Nivel Cuando Llega Al nivel Que se Te haga Natural Escuchar A Dios Que tú No Tengas Que Tengas Que Tengas Para Escuchar Al Espíritu Santo Que Tú Eres Ya Tan Espiritual Que No Hay Que Suspendir Los Sentidos Para Para Tener Visiones La Iglesia Ha Perdido Este Punto Más Importante Que Todo La Naturalidad Con La Que Ellos Oían Al Espíritu La Naturalidad Con La Que Pablo Dice Y Nos Fue Prohibido Por El Espíritu Santo Lo Va Dice Otra Vez Con La Naturalidad Que Pablo Dice El Espíritu Santo No Dijo Que No Con La Naturalidad Que Ellos Dicen Nos Reunimos Con El Espíritu Santo Y Él Ha Decidido Que A Los Gentiles Solo Se Le Haga Esto Y Esto Se Imponga Esto Combino Al Espíritu Santo A Nosotros Cuando Los Apóstoles Super Apóstoles Entren En Esa Naturalidad Cuando El Evangelista Entra En Esa Naturalidad Cuando El Profeta Entra Y No Va A Inventar Cuando El Evangelista Entra Y No Va A Porque Sabrá Que Dice El Espíritu Santo Y Cuando El Espíritu Santo Habla Esa 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 Parte A mí Me ha Atormentado Por Varios Meses Como Llevo Tres Años Eso Atormentándome Como Escuchaban Tan Naturalmente Al Espíritu Espíritu Usted No Entiende No Usted Saben A Quien Él Acaba De Escuchar Al Que Adornó Los Cielos Al Que Hizo Millones De Estrellas Al Que Tuvo La Imaginación De Hacer Colores El Que Resucita A Los Muertos El Que Levantado Entre Los Muertos A Cristo Es Espíritu Santo Ese Mismo El Espíritu Del Dios Vivo Ellos Están Oyendo El Soplo Del Omnipotente Me Dio Vida Él Está Oyendo Al Que Produce Vida Él Está Oyendo Al Que Dirige Él Está Oyendo Al Que Pone Los Pastores Él Está Oyendo Al Más Poderoso De La Tierra El Espíritu Santo Quieres Una Meta Quieres Un Futuro Tú Quieres Una Carrera Tú Quieres Realmente Algo Que Valga La Pena En Tu Vida Trabaja Hasta Que Lo Escuche Hora Hasta Que Lo Escuche Léela Hasta Que Lo Escuche Porque El Día Que Lo Escuche El Cáncer Que Tú Tienes Se Va A Secar El Día Que Lo Escuche Las Cadenas Se Van A Romper El Día Que Lo Escuche Las Puertas Cerradas Se Van A Abrir Tú Sabes Cuál Es El Problema De Nuestra Generación Que Casi Nadie Está Oyendo Al Espíritu Santo Si Oyeran Al Espíritu Santo El Aporto No Estuviera Lleno De Ego Si Oyeran Al Espíritu Santo El Aporto No Estuviera Con Tanto Afán De Tener Dinero Yo No Se No Me Quiera No Me Inviten I Don Que Total 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 Yo Me Voy A Un Monte Y Me Encierro Hablar Y El Espíritu Santo Me Trae Los Ricos Y Los Pobres Para Que Le Ministre Alguien Alabe A Dios Cámbeme Micrófono Si Ya No Sirve Se Le Fuera Batería Lo Que Sea Alguien Está Aquí Yo Necesito Que Alguien Despierte Hambre Por Escuchar Al Espíritu Santo Que Alguien Tenga Necesidad Escuche Esta Palabra Con Peso Y Le Dijo El Espíritu Con Razón El Tipo Ora Por Una Muerte Resucita Hoy Hoy No Está Oyendo Al Espíritu Santo Que Imposible Para Alguien Que Oye Al Espíritu Santo Nada Y Le Dijo El Espíritu Tache Eso Para Siempre La Naturalidad Con La Que Él Dice Hablo El Espíritu Santo Y Le Dijo Tres Hombres Te Buscan Yo Los Envié Vete Con Ellos No Le Quiso Explicar La Visión Del Lienzo Pero Si Le Digo El Propósito Vete Con Ellos Por Eso Es Que Cuando Habla Quien Cae En El Pueblo Porque Quien Escucha Que El Espíritu Santo De Ti Va Salir Lo Que Tú Escucha Que Hacer Para Eso Hay Una Pequeña Pista Que Le Voy A Dar Que Naturalidad La Gente Lo Dice Ah Le Hablo El Espíritu Santo Sabe Quien Habló El Que Se Movía Sobre La Fada De Las Aguas El Responsable De Crear Cuerpos Físicos Todo Que Escuchó Al Espíritu Santo Y Lo Obedeció Su Ministerio Trascendió Por Encima De Los Mortales Y Le Dijo El Espíritu Santo Pedro Lo Escuchó Para Para Mi Lo Más Poderoso Que Le Puede Pasar Una Persona Escuchar Al Espíritu Santo Y Obedecerle Ahora Si Ustedes Viajan Conmigo En El Tiempo Y Nos Vamos Al Pasado Con Pedro Para Poder Descubrir Que Estaba Haciendo Pedro Cuando Escuchó Al Espíritu Santo Primero Orando Pero No Fue Que Habló Segundo En Un Éxtasis Dios Le Habló Pero Luego El Espíritu Santo Le Habla De Otra Forma Que Estaba Haciendo Pedro Cuando La Voz Del Espíritu Santo Escuchó Clara Que Dice 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 Renovado Que Para Que Renovado E Remover Cosas De Tu Mente Y Poner Otras Que Estaba Haciendo Pedro Cuando Escucha El Espíritu Santo Claro Pensando Diana Ahora En Que Estaba Pensando En Cosas Espirituales Y Mientras Pensaba En Esa Cosa Espiritual La Mente Se Espiritual hizo Y Cuando La Mente Se Espiritual Hizo El Escuchó Al Espíritu Santo Alguien Tiene Que Aplaudir Con Más Fuerza Y Pensando En Esto Dice El Espíritu Santo Pedro Comenzó A Tener Pensamientos Espirituales Se Olvidó De La Comida Porque Subió A A Orar Para Dar El Tiempo A La Cocinera Pero Cuando Tuvo La Visión El Espíritu Santo Le Llenó La Mente De Algo Que No Era Arroz Le Llenó La Mente De Un Llenso Y Una Voz Audible Que Le Habló Y Pedro Cuando Despierta Ya No Está Pensando En El Pescado Asado Que Se Va A Comer Ahora Está Pensando Que Es Esto Que Vi Y Mientras Pensaba El Espiritual Se Espiritual Y Solamente Y Cuando La Mente Se Espiritual Dijo El Espíritu Tres Hombres Te Buscan Puedo Hablar Contigo Porque Tu Pensamiento No Es Comida Ni Es Bebida Tu Pensamiento Es Cosas Espirituales Dime 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 Dile Alguien Dime Que Estás Pensando Y Te Diré Que Voces Vas Escuchar Dime Que Estás Pensando Y Te Diré En Que Va Soñar Con Que Va Soñar Shama Santo Santo Ahora Entienden Por Que Hay Que Ren No Yo Lo Voy A Terminar Porque No Puedo Seguir La Semana Que Viene Uno De Los Obstáculos De Nuestras Vidas Para Acceder A La Voz De Dios Se Encuentra En Nuestra Mente De Que La Estamos Llenando Esto Puede Determinar Que Va A Que Vamos A Acceder De Que Esté Llenando Tu Mente Va A Determinar A Que Vas A Acceder Tu Vida Muchas Muchas Vez Mamentar Que Otra Cosa Lo Que Nos Sucede No A Propetir Uno De Los Obstáculos En Nuestras Vidas Para Acceder A La Voz De Dios Se En Nuestra Mente De Que Estamos Llenando Nuestra Mente Va A Determinar A Que Vamos A Acceder Que Fue Lo Que Hizo Dios Con La Visión Para Hablarle A Pedro Si Usted Lee La Biblia Fue Una De Las Primeras Veces Que Pedro Dice El Espíritu Santo Me Hablo Le Ha Hecho Le Ha Hecho Capítulo 10 1 2 3 4 Casi No Se Encuentra Esa Palabra En Pedro Que Diga Me Hablo El Espíritu Santo Ahí Si Por No Decir Que Fue La Primera Estaba Haciendo Pedro Cuando Le Hablo El Espíritu Santo Se Lo Va A Traducir En Otra Forma Cargando Su Mente De Lo Espiritual Cuando Tu Mente Cargada De Lo Espiritual Entonces Comienza A Percibir Y Entender Lo Espiritual Alguien Tiene Que Decir Aleluya Alguien Tiene Que Decir Aleluya Voy A Terminar Mira Si Tu Agarra Un Libro De Lo Que Eso Cualquiera Mundano Tu Lo Lees Por Una Semana Eso Comienza A Crear Un Tipo De Pensamientos Y Esos Pensamientos Comienzan A Crear Un Tipo De Emociones Y En Lo Que Tú Vien A Ver Tú Te Pareces Al Libro Que Es Lo Que Tú Hiciste Cargate Tu Mente Con Un Libro Ustedes Van A La Gasolinera ¿Verdad? Y ¿Qué Ustedes Hacen Cuando Le echan Gas? Están Cargando De Gas El Tanque Eso Es La Mente La Mente Es Como El Tanque De La Gasolina Si 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 Le Echa Gasolina Lo Cargate De Gasolina Y El Motor Funciona Si La Llena De Agua Lo Daña Entonces No Pregunte Por ¿Por qué Tu Mente Se Está Dañando Pregúntame De Qué Le estoy Cargando Hay Alguien Que Puede Entender Eso Aquí Hoy Lo Que Estoy Tratando De Decir Es Que Tú Tienes La Vida Espiritual Que Tú Quiere Y Deseas Pedro Comenzó A cargar La Mente De Lo Que Había Visto Y Pensando En Esto Mientras Pensaba Su Mente Se Espiritualizaba Y Mientras Más Espiritualizaba Su Mente Con Pensamiento De Visiones Entonces El Espíritu Santo Habla Con Pedro Alguien De A Dios Lo Voy a Dejar Para Otro Tiempo Mira Si Tú Tomas Un Libro De Lo Sobrenatural De Visiones De Sueños De Ángeles De Voz De Dios Y Lo Le Por Una Semana Tú Estás Adquiriendo Un Conocimiento Tú Estás Renovando Tu Mente Tú Estás Sacando Toda La Novela Que Tu Viste De La Mente Y Estás Metiendo Un Libro Sobrenatural Y Que Va A Pasar Que A Las Dos O Tres Semanas Tus Pensamientos Vendrán Conforme a Ese Libro Sobrenatural Y Y Es Y Ese Pensamiento Van A Producir Una Emoción Sobrenatural Alguien Alabe A Dios Y Esa Mente Natural Que Antes No Creía En Lo Sobrenatural Después De Una Semana Cree Que Si Existe Lo Sobrenatural Alguien Tiene Que Alabar A Dios Y Los Ojos Del Entendimiento Que En Otra Cosa Que Los Ojos De La Mente Alguien Alguien A Biblia Habla Los Ojos De Vuestro Entendimiento De Vuestro Corazón Dice Pablo El Ojo De La Mente Se Abre Con 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 Alguien Tiene Que Alabar A Dios Entonces Entendieron Mire Le voy A Confirmar Esto Así Terminamos Como Transformo La Mente Ya Yo Se Lo Prediqué Casi Por Una Hora Por Medio De Conocimiento Como Renueva Tu Mente Por Medio De Que Por Medio De Que Cuando Ezequiel Y Jeremia Escuchaban Palabra De Jehová Su Mente Cambiaba Entonces El Conocimiento Acerca De Dios Te Renueva La Mente Hacia Dios Santo Miren Miren Que Aquí Pasa Por Medio De Conocimiento Ahora Cual Conocimiento Porque Ninguna Mente Se Renueva Mirando Ne Oyendo Chis Complétenlo Como Profeta Ninguna Mente Se Renueva Hablando Mal De Otro No Se Renueva Se Carga De Malicia Se Carga De Prejuicio Y Se Pone Ciega Porque Lo Único Que Abre Una Mente A Las Cosas Espirituales Son Los Oídos Espirituales Y Los Ojos Espirituales Alguien Alabe a Dios Yo Hoy Siento Que Tengo La Unción De Pablo Estoy Esperando Que Se Muera Otico Para Resucitar Hoy Aquí Alguien Alabe La Gloria De Dios Muere Otico Para Que Haga Resurrección Pero Pero En Verdad Le Voy A Terminar Con Esto Hola Masaya Con 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 Tu Tu mente Se Adapta A lo Que Ves A lo Que Oye Y A lo Que Habla Tu Mento Tu Pensamiento Es El Resultado De Lo Que Ves De Lo Que Oyes Y De Lo Que Habla Entonces Ahí Está Ahí Está Resultado De Lo Que Ve Y Lo Que Oye Y Lo Que Habla Son Tu Pensamiento Ese Es El Fruto Ese Es El Fruto Que Produce Lo Que Ves Lo Que Oye Y Lo Que Hablas Pensamientos Y Pensamiento Luego Produce Palabra Que Cosa Más Complicada Cómo Transforma Lamento La Renueva Por Mido De Un Conocimiento Cuál Conocimiento Primero Adquiriendo Las Cosas Espirituales Segundo El Conocimiento De La Palabra Escrita Cuando Adquiere Como Pedro Adquirió Una Visión Su Mente Pensó En Visión Tienes Que Tener Conocimiento De La Palabra Que Es La Que Discierne Tus Pensamientos Que Es La Que Transforma Tu Mente Si Si Lees La Biblia Mi Hermano Tu Mente Jamás Ser Espiritual Tú No Vas Est Renovado Mientras Estás Leyendo Periódico Y Paquito Y Cosita Así Tú Tienes Que Leer La Palabra Que Es Viva Es Lo Que Discierne Tu Pensamiento La Palabra Escrita Número Tres Adquiriendo Espiritualmente Adquiriendo Libros Videos Oyendo Músicas Espirituales Si Tú No Oyes Músicas Espirituales Tu Mente No Se Renueva Tienes Que Adquirir Libros Espirituales Ver Videos Espirituales Oír Música Espiritual Y Tu Mente Se Va Espiritualizando Y Recargando Y Cada Vez Más Se Va Sensibilizando Lo Espiritual Y Cada Vez Más Accede A Las Cosas Del Cielo En Conclusión Para La Paz De Muchos Que Se Quieren Ir A Ver Su Telen Novela Y Lo Que El Estómago No Lo Deja Tranquilo Para Paz De Todos Ustedes Apurado Y Desesperado Para Y Hacer Nada Y Hacer Nada Y Y Noche Sino Después De Las 12 Mirando Las Mismas Cosas Dios Mío Ayúdame A veces Hay pastores Que Le dicen Adió No Yo Hay pastores Que dicen Adió Pregúntame Lo que Le preguntaste Moisés Si leyó La Biblia Se va a reír Si no Va a El apóstol Pablo Que es el que Nos está Aconsejando Renovar La Mente Y El más Profundo De Todos Dice Esto Porque Lo que Son De La Carne Piensan Lo que Son De La Carne Piensan Lo que Son De La Carne Tienen Pensamiento De La Carne Pero Lo que Son Del Espíritu Piensan En Las Cosas O sea Que Hay Pensamientos Carnales Y Pensamiento Y El Pensamiento Carnal No Tiene Que Ver Con Adulterio Siempre Pero Eso Lo Hablamos Después Lo Que Son De La Carne Piensan Carnalmente Viven Pensando Su Mente Sujeta A Espacio Y A Tiempo Y Lo Que Son Del Espíritu En Las Cosas Del Espíritu Piensan Pero El Ocuparse De La Carne El Tener La Mente Ocupada En Las Cosas De La Carne Pensando En Las Cosas De La Carne Que Produce Por Eso Es Que Algunos De Lo Que No Llegaron Hoy Duran Ocho Hora Mirando Netflix Cuatro De La Mañana Y Al Otro Día Se Levantan Que Parece Que Le Dieron Una Pela De Palo Porque Su Mente Se Carnalizó Y Una Mente Carnalizada Produce Enfermedad En El Cuerpo Produce Cansancio Si Alguno De Ustedes Alguna Vez Le Ha Tocado Orar Hasta Alta Hora De La Madrugada Y Le Ha Tocado En Otra Ocasione Mirar Televisión Hasta Alta Hora De La Madrugada Usted Va Corraborar Conmigo Se Levantó Desanimado Como Resacado Como Que Bebió Se Levantó Sin Fuerza Con La Mente Cargada Pero Si Se Acotó Orando Si Duró Hasta No Hasta La Tres Hasta Las Se De La Mañana Orando Y Tiene Que Levantarse A La Nueve Cuando Se Despierta Se Despierta Nuevo Namá Durmió Otra Hora Y Se Siente Que Un Fuego Porque La Mente Y Descargó Sobre El Cuerpo La Vida Espiritual Que Recibe Del Espíritu El Espíritu Tuyo Y El Espíritu De Dios En Ti No Puede Acceder A Tu Cuerpo Si No Por Medio De Tu Alma El Espíritu Accede Como Sea Pero Tu Espíritu No Accede A Tu Cuerpo Si No Por Medio De Tu Alma Y Tu Mente Entonces Por Favor Tú A Tu Cuerpo Espiritualizando Tu Alma Y Tu Espíritu Dios Mío Esto Lo voy a dejar Aquí Porque Esto No es Para Ustedes Esto No es Para Algunos De Ustedes Todavía No No Con Honestidad Se Le Digo No Es Para Algunos De Ustedes Santo Mira Tú Te Acuestas Hasta Las Doce Mirando Películas Lo que Sea Y Despierta A Nueve Cansado Tú Te Acuestas A Cuatro De La Mañana Orando Leyendo La Biblia Buscando Y Cuando Despierta Despierta Nuevo Porque El Cansancio Lo Lleva El Cuerpo Ahora El Descanso Está en El Espíritu Lo Produce El Espíritu Tuyo Tu Espíritu Produce Energía Tu Cuerpo Por eso Que El Ocuparse De La Carne Que Hace Muerte Pero El Ocuparse Del Espíritu Que Hace Vida Y Que Más Ahora Entienden Porque Algunos No Tienen Paz El Que Tiene Una Mente Ocupada En Las Cosas De La Carne Siempre Está Inseguro Con Depresión Jartándose 80 Patillas Para Dormir Nada Le Produce Descanso Porque Buscan El Descanso En Las Cosas Naturales Y El Descanso Procede De Una Mente Espiritual Aleluya Ahora Se lo Vean Traducirse La Reina Valera Otra Traducción Original Miren 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 Que Dice Lo Que Viven Con Forma La Naturaleza Pecaminosa Fija La Mente En Los Deseos De Tal Naturaleza En Cambio Lo Que Viven Con Forma El Espíritu Fija La Mente En Los Deseos Del Espíritu Y Dice La Mente Pecaminosa Es Muerte Mientras Que La Mentalidad Que Proviene Del Espíritu Es Vida Transformado Por Medio De Vuestro Entendimiento No voy A Explicar Esos Versos Porque No Hay Tiempo Pero Dígan Alguien Transformado Dele La Mano Dele La Mano Transformado Por Medio De Vuestro Entendimiento Alguien Cree Que Dios Hoy Comenzó A Renovar Su Mente Ese Amén No Me Convence Señor Será Verdad Alguien Cree Que Dios Hoy Comenzó A Renovar Su Mente Alguien Va A Trabajar Para Renovar Es Amén